Música Vamos a abrir un turno libre a poner el número nuestro en pantalla para que la gente que se quiere comunicar lo haga, lo que quieran hablar con nosotros esta mañana. Me escribieron algunas personas por algo que estábamos diciendo esta mañana en el programa El Día con respecto al presidente de la Cámara de Cuentas. Como saben, la Suprema Corte de Justicia ha confirmado que el presidente de la Cámara de Cuentas no vulneró la ley penal en un incidente del cual se le estaba acusando de acoso sexual laboral en perjuicio de unas jóvenes, de dos jóvenes que trabajan en la Cámara de Cuentas, pero sí considera que el presidente de la Cámara de Cuentas tuvo una conducta y unas conversaciones inapropiadas. Le da cierta sanción en el sentido de que lo que pasó ahí no está bien, pero no es una vulneración de la ley, dice la jueza que estudió el caso. Esto para él es una noticia agridulce. Por un lado, digamos que tiene, desde su perspectiva, tendrá el tema de que no fue sometido por la ley penal, de que no violó una ley, sin embargo, nunca es de aplaudir y hacer una fiesta si le están diciendo que el comportamiento y las maneras en que se produjeron las comunicaciones que le llevaron a ese punto, que no fueron correctas. Nosotros siempre fuimos de opinión de que ahí había al menos diálogos que no parecían ser apropiados, llamar a una empleada después de terminar el trabajo, preguntarle si tiene esposo, si el esposo está, toda esa voz romántica que tú no estás clara, puede generar una confusión si usted no tiene con esa persona una relación de confianza. Es una relación profesional y usted se limita a los términos profesionales. Siempre que ocurren estos casos son una lección para todo el mundo, para la gente que tiene trabajos, porque uno se relaciona en los trabajos con la gente. Nosotros podemos pasar más tiempo con los compañeros de trabajo muchas veces que con nuestras familias y en ese trabajo hay mujeres, hay hombres, entonces mantener una distancia prudente, saber exactamente cómo se aborda es una cosa muy necesaria, sobre todo si usted tiene puestos jerárquicos. El que tiene un puesto de poder, el otro puede sentir que desde el puesto de poder le están intimidando o le están molestando. Entonces, siempre, 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 cuando vemos estos casos, uno dice a la gente, aprovechen, hay que tener este tipo de conversación. Él se salvó de que no tiene un caso penal, pero le están diciendo, señor, revise la manera de comunicarse y eso vale para todos. Tengo algunas llamadas en la línea y vamos a conversar en breve con Lorena Nisolano, que está en una organización que defiende los derechos de los animales y ellos se están emitiendo un comunicado, lo acaban de hacer y ha aceptado conversar con nosotros esta mañana. Pero antes, tengo esta llamadita, buenos días. ¿Aló? Hola, Yolanda, de este lado. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Bien, mi amorito. Estamos bien, hablando de Yolanda, Yolanda Martínez tiene su acto esta noche. Se fue, Yolanda, ¿sigues ahí? No, estoy aquí, mi amor. Cuéntame, Yolanda, ¿de dónde hablas? Estoy aquí en Gasco, aquí en la zona universitaria. Gracias por estar en sintonía. Siempre nos llama alguien de Gasco, mira. ¿Cómo se va, bien? Muy bien, cuéntanos, Yolanda. Quiero felicitarte por tus cinco años que Dios te dé mucha salud. Muchas gracias. Y nos dure mucho, muchos años con ese programa, porque tú, Alta Gracia y todo el equipo que son independientes, es muy importante para este país. Son importantes ustedes, porque ustedes dan la noticia, como dices tú, las cosas como es. Muchísimas gracias. Ustedes. Gracias, Yolanda, muchísimas gracias, y gracias a toda la gente de Gasco. Hemos tenido en varias oportunidades gente que nos ve desde Gasco, que ve este programa. Se lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por estar siempre en sintonía, para mí es un honor. Y sobre todo de una manera de reiterar un compromiso, un compromiso de un trabajo periodístico que busca descubrir a medida de lo posible la verdad, en un mundo de tanto ruido, sobre todo, de tanto ruido, de tanta confusión, de tantas noticias falsas y de tanta manipulación. Saludos, buenos días. Buenos días. Adela Paja, de Santo Domingo, este. Hola, Adela, buenos días, ¿cómo estás? Regular aquí en recuperación de una quebrantico. Mil felicidades por su aniversario. Muchas gracias, muchas gracias, te agradece. Estoy de acuerdo con lo que usted dijo ahorita de no pasar tantas escenas sangrientes. No hay un medio que censure, porque hay medios de comunicación que duran tres días y con lo mismo, con lo mismo, dos veces y tres veces al día. Yo tengo... No está haciendo daño a uno. Ya yo no lo veo porque eso me estaba haciendo daño. Sí, bueno, gracias. Ciertamente, yo entiendo que, por ejemplo, la televisión que es imágenes, pero, fíjense, le voy a contar, Adela, y gracias por participar, cuando tuve claro que no iba a poner más una imagen de una mujer muerta, asesinada por su pareja. Yo leí una noticia en el periódico Hoy, y el sujeto, el marido, amenazaba a la mujer de la siguiente manera, voy a hacer que salgas en los periódicos como salen las demás, es decir, muerta. O sea, él le estaba diciendo, no es solo que te voy a matar, es que te voy a pasear muerta. Es que tú vas a saber, es que tú vas a salir en televisión, es que no me importa, es que mírate, yo gano la batalla, tú vas muerta y al mundo entero yo voy a pregonar y tú vas a salir como tú no quieres. Y cuando yo leí eso, me quedé reflexionando y dije, quizás nosotros a veces complacemos esas tendencias y esas inquietudes de gente que decide borrar la vida y la memoria de una persona que no le he hecho nada, porque si tú tienes una relación de pareja, pues puedes terminar y puedes seguir viviendo, y más para adelante vive gente, y tú y esto y tú, y a veces le aparecen mejores historias, porque la historia buena en la que vives al momento, tuviste buenas historias, buenos recuerdos, lo atesoras, tuviste contratiempos, lo superas, pero nadie puede vivir con el corazón lleno de odio, en su vida personal, con esa manera, y a mí ese es uno de los crímenes más salvajes, porque es un crimen a la gente que tú confías. Yo estaba viendo a esa joven que salía de su imagen de ella viva, que ocurrió este crimen en los guarícanos, y la hermana explicaba que ella había salido huyendo de la casa por la violencia, y que duró varios días fuera de la casa y que regresó. Eso es una peste, ese es un problema, eso es un círculo de violencia, y hay que buscar apoyo, y a las familias les digo, no piensen que puede, uno no puede, tienen que ser profesionales, hay profesionales para eso. Como me dijo un día un fiscal, yo trabajo esto y lo admito porque yo lo estudié, hay que estudiarlo. Son comportamientos comunes, y entonces por eso nosotros preferimos aquí, ponerle los rostros donde quiera que yo esté, los rostros de las mujeres vivas. En cuanto a las familias, por ejemplo, una masacre de la naturaleza de la que vimos, es muy perturbador. Para la gente, como dice Adela, que está en su casa, si prende el televisor y se encuentra con todo esto, es perturbador, es perturbador. Que debería avisarse, o debería trabajarse, no se necesita llegar ahí, para decir que lo que ocurrió fue horrible, y que lo que ocurrió no debe pasar. Por la salud mental, incluso de nuestros niños, yo he visto muchas veces, en sucesos o acontecimientos, en los barrios nuestros, que hay un niño o una niña, ahí mismo, donde está pasando, y nadie atiende, que ese niño o esa niña hay que apartarle. Y después queremos niños, que modelos, que no han tenido esas experiencias, ningún niño merece vivir esa experiencia. Se lo digo para uno tener el cuidado, incluso en sus casas, o con lo que manejan los muchachitos, las niñas y los niños. Yo debo tener esa conversación con la Federación para la Defensa de los Derechos de los Animales, porque ellos se metieron en ese comunicado en el día de hoy. Le vamos a compartir un enlace, a ver si logramos esa conexión. Entonces, como todavía tengo pendiente una pausa, vamos a hacerla, y con esta llamada, la última voy a recibir, y me irá a la pausa para tener esa conversación. Buenos días, no quiero dejar a nadie pendiente ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está usted? En Jaina. En Jaina. ¿Y cómo está Jaina? Estamos vivos, gracias a Dios. Vivos y bien, ¿no? ¿Eh? Vivos y bien. Entre lo que cabe. Entre lo que cabe. La primera pregunta, Flevia, es que le voy a preguntar por Zapete. ¿Usted no sabe de él? Oh, Zapete está bien. Zapete se retiró de los medios, pero él está viviendo bien. Ahora está más tiempo con los nietos y está inmensamente feliz. Dice que es un hombre feliz porque no se tiene que levantar en la mañana a ver lo que pasó, sino que se entera después. Entonces, él está bien. Muy bien. Esa fue una decisión personal de Zapete, así que gracias por interesarse. Está perfecto. También Uchi, que ayer estaba en Santiago dando una conferencia, se retiró y hace otras cosas, van a conferencias, hacen otras cosas en la vida. La verdad es que nuestro trabajo es un trabajo público, pero yo ayer me encontraba con una señora que está jubilada. Me dice, mira, yo me jubilé. Los periodistas casi nunca se jubilaban, sobre todo por, se quedaban trabajando hasta el final. Pero me dice, yo me jubilé. Ella tiene, me dijo que 60 años, pero no lo parece. Me dijo, no, mi hija, es que no hay que estar debaratado, porque no tenga 60 años. Está bien. Y me dice, ahora yo vivo cuidando a mis nietos, disfruto. Claro, ella tiene una pensión excelente, trabajó en una entidad pública que asegura una buena pensión y esto, y esa señora estaba feliz. Y me vio y me dice, yo hice como Zapete, yo me fui, yo me retiré. Entonces Zapete trabaja privadamente, pero se retiró de los medios de comunicación. Realmente esa es una, en muchos países la gente tiene la idea del retiro como parte de la vida, o sea, que son etapas de la vida. La vida de los adolescentes, la vida adulta de estudio, la vida de trabajo. Y después, por eso estás en una FP, en muchos sitios, hablan de los pensionados, que hay países donde los pensionados tienen unos programas fabulosos para llevarlo a pasear, para pasear el mundo, para conocer otras culturas, para vivir, para vivir, porque la verdad es que al final del día es un trabajo y la gente merece vivir. Entonces eso es lo que pasa. Vamos a ir a la pausa para tener ese contacto con la gente de los derechos de los animales para ver qué es lo que sucede. Están denunciando que el Ministerio Público ha desmantelado el departamento que trabajaba vigilando esos derechos y queremos escucharles. ¡Gracias!